He soñado tantas veces con besarte que a tu piel sabe mi boca He intentado convencerme de que el tiempo y la distancia traen el fin Ya ves quien lo diría, jamás imaginé que hoy estaría frente a ti Se me pone el mundo cuando estoy contigo y mi corazón me pide más de ti Ya no existe el miedo porque estás conmigo, sé que tu alma habita en mí Quiero tenerte, tú déjame volar sin nada porque me baila el corazón con tu voz Contigo no hace falta nada, me salva, quiero tenerte, besarte, perderme entre tu madrugada El alma me partí, te lo doy, ahora no me aguanto de gritar las ganas que te tengo Déjame tenerte Eres respuesta a esa pregunta que jamás llega a pensar que yo me haría Solo al pensar tu nombre se rompe mi voz que más te tengo que decir Tú curas mis heridas y sé que no hay más luz que la que solo veo en ti Se me pone el mundo cuando estoy contigo y mi corazón me pide más de ti Ya no existe el miedo porque estás conmigo y yo sé que tu alma habita en mí Quiero tenerte, tú déjame volar sin nada porque me baila el corazón con tu voz Contigo no hace falta nada, me salva, quiero tenerte, besarte, perderme entre tu madrugada El alma me partí, te lo doy, ahora no me aguanto de gritar las ganas que te tengo Y déjame tenerte, tú déjame volar sin nada porque me baila el corazón Contigo no hace falta nada, quiero tenerte, besarte, perderme entre tu madrugada Y el alma me partí, te lo doy, ahora no me aguanto de gritar las ganas que te tengo Quiero tenerte, tenerte por siempre pa' mí